La presión de dirigir a una selección nacional se flexibiliza con frases que no permiten mucho para el análisis táctico, pero sí aportan al lado humorístico o a veces a una profunda reflexión de vida. A continuación, algunas conferencias llamativas de DT's del Albirroja. En el 2011, tras eliminar a Brasil de la Copa América sin muchas vueltas y saliendo del habitual verso para estos casos, Tata Martino en pocas palabras resumió un triunfo muy festejado. Mucho sacrificio, mucho corazón, buen porcentaje. Buen porcentaje del arquero y si se puede decir culo, mucho culo. Ayer me quejaba de que nunca en mi vida, ni como jugador, ni como entrenador había tenido culo. Y hoy tuve culo. En la previa al partido frente a Bolivia, el último del 2015 por eliminatorias, Ramón Díaz invitó a los periodistas a una fiesta en caso de ganar al día siguiente. Yo haría una fiesta si termino con 7. Teniendo en cuenta los rivales que se tuvo. Si me parece que en periodismo la gente no estaría contenta con 7 puntos, la verdad te invito a la fiesta mía, los invito a mi fiesta que voy a hacer. El guaraní fue históricamente un recurso válido para los paraguayos. Chiqui Arce lo utilizó en la previa al partido contra Chile en el 2016 ante la insistencia de colegas trasandinos, ansiosos por obtener alguna información de cómo jugaría la albirroca. No, pero vos pillas para tomar este cara y lenta o mañana. Estás ahí chileno ahí. Venía a beber y lentea. ¿Por? No, pero estábamos una cosa y lloramos. Sí. 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 Cambia al modo español. ¿Cómo ya yo usaba su preparación? ¿Eh? Apea con la moda y cua sea, con la gente de pillate y lo mismo. Por último, nos ponemos serios. Juan Carlos Osorio tuvo más frases célebres que partidos dirigidos en nuestro país. Rescatamos una de ellas. Fue en octubre del 2018 cuando, tras una pregunta de nuestro compañero Julio Caballero, comparó el matrimonio con el compromiso asumido en el fútbol. Bueno, mejor lo escuchamos y no preguntemos de vuelta cómo terminó esta novela. Por último, le haría una reflexión a usted. ¿Usted es casado? Sí. ¿Y a usted qué le garantiza que usted o su pareja le va a dar amor eterno? Nadie le garantiza eso a uno. Pero entonces queremos hablar de la posición de los demás y no evaluamos las nuestras. Entonces, ¿cómo en el amor puede existir supuestamente un compromiso? Pero hay muchos de esos que han sido vulnerados.